Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática cáncer de endometrio que está en mi libro homeopatía materia médica siglo 21 otra forma de curar con homeopatía próximo a editarse y síganme por youtube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com y lo esperamos para sus consultas de enfermedades agudas crónicas y las mal llamadas incurables en cali colombia y guayaquil ecuador en cali estamos en la carrera 12 901 en el barrio san bosco y el teléfono 89 60 66 3 y el mismo con el 5 y el celular 3 15 55 95 632 y el teléfono de guayaquil ecuador el 288 21 30 invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático kirpal de cali y guayaquil ecuador y sea nuestro distribuidor independiente tanto en colombia como en ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición y hablando sobre el cáncer de endometrio digamos que el cáncer de endometrio es una mucosa que recubre el interior del útero siendo un tejido simple prismático con o sin cilius glándulas y un estroma rico en el tejido conjuntivo y altamente vascularizado su función principal es la de alojar al cigoto o blastocito después de la fecundación permitiendo su implantación es el lugar donde se desarrolla la placenta y presenta alteraciones cíclicas en sus glándulas y vasos sanguíneos durante el ciclo menstrual en digamos preparación para la implantación del embrión humano este tipo de cáncer incluye un conjunto de variantes malignas que provienen del endometrio o revestimiento del útero la digamos afección es un es muy frecuente en países desarrollados el tipo más común es el adenocarcinoma endometroide que ocurre por lo general pocas décadas después del inicio de la menopausia y está asociado a la excesiva exposición al estrógeno con frecuencia el cáncer de endometrio se desarrolla en la forma digamos de una hiperplasia endometrial presentándose principalmente con sangrado vaginal para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo los principales medicamentos homeopáticos para contrarrestar el cáncer de endometrio son carboanimales, carboanimales, drimis, endometrio, foliculina, gallicum acidum, germanium, poliglandurinas femeninas, radium bromatum, rofaloro junceos y útero hay unos signos y síntomas que vale tomarlos en cuenta que son en los casos de cáncer de endometrio anemia, dolor abdominal bajo o calambres intrapélvicos, dolor durante las relaciones sexuales, fatiga, flujo vaginal, digamos blanquecino o incoloro en mujeres posmenopáusicas, flujo vaginal continuo, inapetencia, pérdida de peso, sangrado entre los periodos normales en mujeres premenopáusicas, sangrado uterino anormal, periodos menstruales anormales, sangrado vaginal y o manchado en las mujeres posmenopáusicas. En mujeres mayores de 40 años episodios extremadamente largos, frecuentes y voluntarios, digamos voluminosos, desangrado pueden indicar cambios malignos y posible cáncer de endometrio. Hay unas pruebas y exámenes, los exámenes digamos que corroboran la presencia de cáncer endometrial son primero que todo una citología, una citoscopia, con colonización quirúrgica, radiografía de toras también se necesita muchas veces, digamos una tomografía computarizada de la pelvis, cistoscopia, pielografía intravenosa y resonancia magnética de la pelvis. Y en caso de tener alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las más llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali, Colombia o Guayaquil, Ecuador. Y a los queridos pacientes que se encuentran en otras ciudades u otros países, comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba hotmail punto com. Ahí me manifiesta qué tipo de enfermedad me vio en YouTube, que le llamo la atención para comunicarse conmigo o de algún pariente, de algún familiar. Y ahí me manda a informar qué enfermedad vio o vieron y me envía también o me escribe todos los síntomas, o sea, todo lo que usted siente en su cuerpo para yo poderme ubicar con relación a su enfermedad. Me envía una copia o copia de cualquier tipo de exámenes que tenga de laboratorio. Alguna copia de algún, digamos, diagnóstico de algún especialista. Y, digamos, para yo poderme informar mejor y poderle enviar los medicamentos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero. El de quiropraxia, la importancia linfática en la salud, el vademecum de la farmacopea homeopática, el de acupuntura china, cómo es acervar los miasmas con homeopatía, el de auriculoterapia, el de terapia neural, el organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de moringa, árbol milagroso de la eterna juventud, iridodiagnosis, el de terapia floral por Hernando Coral Rosero en todo el mundo por Amazon. Estando en el internet usted pone Amazon, luego pone libros en español, luego pone Hernando Coral Rosero, ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal, que está en español y más de 50 idiomas para que lo puedan leer en muchos países. Este proyecto está dirigido a los niños de todo el mundo. Es una materia de estudio en la cual habrá una de las soluciones importantes contra el recalentamiento y la hambruna que se viene en el futuro, porque cada vez hay recalentamientos hay muchos incendios y se queman nuestras frutas, nuestras verduras, nuestros nutrientes. Por favor, léalo, saque copias de esta revista para que se las obsequie a todas las personas que usted desee y envíe a sus correos por todas partes. Y hágale saber a todos los presidentes del mundo sobre este proyecto. A todos los dirigentes de los distintos, de las distintas regiones del planeta tierra, a todos los ministros de educación, de agricultura, a los campesinos, a los agrónomos. O sea, hay una serie de personas que pueden encontrar y especialmente a los que están luchando en contra del recalentamiento del planeta tierra. Hágale saber a todos. Y ante todo, usted, que es la persona que está viendo este programa, lleve a cabo este proyecto, por favor. Y aprendamos nosotros para enseñar a los niños de todo el mundo sobre la moralidad, dignidad, respeto y honestidad y amor para mejorar la calidad humana. Buen día para todos. Gracias.